Ayuda solidaria y COVID-19, ese es el tema que nos trae esta noche el Dr. Jaime Aristi, escudir en su sección. Dr. Jaime, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Katherine. ¿Qué tal? A pesar de que desde finales de septiembre le he estado recomendando al presidente Luis Abinader que no elimine en diciembre los programas de ayuda solidaria, de acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto general del Estado de enero del 2021, se habrán eliminado. Esa decisión provocará un aumento del desempleo, creando una mayor presión por salir a la calle a buscar alguna fuente de ingreso, sea formal o informal. Aunque el presidente Abinader afirme que tiene el COVID-19 bajo control, la realidad es que se le pudiera ir de las manos tal como sucedió en los Estados Unidos y en Europa. Sobre ese tema quiero utilizar la opinión de una persona con más experiencia y conocimiento que yo en la materia. Esther Duflo, profesora de Economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, pronunció hoy una brillante conferencia en el foro Claro Tech, Salud y Economía, la cual resaltó la importancia de mantener los programas de ayudas sociales más allá de diciembre para evitar así el agravamiento de la situación económica del país. De acuerdo con la Duflo, premio Nobel de Economía, quitar la ayuda demasiado temprano pudiese alargar la crisis y advirtió que si se deteriora la economía, el dinero que se ahorre hoy tendrá que ser gastado en el futuro. Recordó la brillante profesora que en medio de la crisis financiera global del 2007-2009 y sus secuelas se descontinúa en Europa el estímulo fiscal demasiado pronto. La consecuencia fue una profundización de la crisis económica caracterizada por la quiebra de empresas y un desempleo masivo, en particular entre los jóvenes. Por otra parte, Gita Gopinac, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, también lo ha advertido en el más reciente informe sobre las perspectivas de la economía mundial. Los gobiernos deben continuar apoyando a sus empresas y hogares, escondiendo simultáneamente una política fiscal que se traduzca a un aumento en la inversión pública dentro de un marco fiscal de medio término que asegure la sostenibilidad de la deuda pública. Esa realidad me lleva a recomendar al presidente Abinader nuevamente que no eliminen en enero del 2021 los programas de ayuda a las empresas y los hogares. Debe recordar que en este país se invierte anualmente, a través del gasto tributario, decenas de miles de millones de pesos para beneficiar a las grandes empresas. Es justo que también se beneficie en momentos de crisis como este a las pequeñas y medianas empresas, así como a las familias más vulnerables. ¿Catherine? Tráeme, gracias como siempre por su comentario acá en Enfoque Final. Ha sido para nosotros un placer.